La Trigueña Encarnación Su compañero Tomás, como la conoce bien Le dice con gran estén, fíjate que va a llover Y que no podrás correr por lo estrecho del vestido La Trigueña Encarnación, cuando se ponía a bailar Lo hace más que tararear, lo que el conjunto interpreta Su compañero Tomás, como la conoce bien Le dice con gran estén, fíjate que va a llover Y que no podrás correr por lo estrecho del vestido ¡Cámbiate! ¡Cámbiate! Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Tú no te has puesto a pensar que en la salla que tú usas Y se llega a mojar, se convierte en una blusa Cambia el paso, que se te rompe el vestido Y se te va a romper el huevado y se te va a romper el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Rompelo, si se rompe ese compone Jamequido, ven con el trabuco Para que bailen sus sones Ataca, simone Rompe Regata, pango Si es un viejo Cubano, cubano Arriba, borro, si se rompe el vestido 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 Rápiate, para ver que pasa mujer Si te rompe el vestido Para ver si se te rompe el vestido Si se te rompe el vestido Si se te rompe a ti Cambia la guagua y el libro y verás Si se te rompe el vestido Que se te rompe el vestido Tú no te has puesto a pensar En la salla que tú usas Tú no te has puesto a pensar En la salla que tú usas Que si se llega a mojar Se convierte en una blusa Que si se llega a mojar Se convierte en una blusa Arriba, borro, si se te rompe el vestido La trigueña encarnación La que baila es muy sencillo La trigueña encarnación La que baila es muy sencillo Baila con solo ladrillo Contundente y sabroso Baila con solo ladrillo Contundente Cambia el paso Cambiate, negrita, mira Yo te lo pido Cambia el paso Si se te rompe Cambia la guagua y el hilo Cambia el paso Cambiate, cambia que negrita, linda Cambia el paso Y tú verás que pasaba en la Yo te lo digo Cambia el paso Cámbiate, negrita, yo te lo pido Cambia el paso Pero cámbiate bien Que se te ve lo único Cambia el paso Si se te rompe el vestido Cambia el paso Si se te rompe el vestido Cambia el paso Cambia el paso Si se te rompe el paso